Jorge Macri es el ministro de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Jorge, buen día. Eduardo, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien. Recién hablaba con Patricia Bullrich y ella dice, con nosotros no se jode y con el kirchnerismo no se puede ir para atrás. ¿Usted sintió que el otro día el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue para atrás? No, para nada, para nada. Encontramos en el operativo, en un momento de mucha confrontación, primero mucha firmeza de parte de la policía, después de que tiraron las vallas, lo que hay que hacer es un operativo, la fuerza se repliega, se une y resiste, porque la lógica de salir hacia adelante por ahí combatiendo en ese lugar es una lógica que hay que medir muy bien en el momento. Primero estamos en un barrio de calles angostas, donde la gente vive, hay locales o viviendas en planta baja, primer piso, es muy difícil el escape, el repliegue, el mover las fuerzas de seguridad, no es la esplanada del Congreso o la Plaza de Mayo, donde hay un espacio y entonces uno puede moverse operativamente. La decisión fue firme, marcamos presencia, evitamos que el kirchnerismo cope de manera permanente el barrio, el objetivo del kirchnerismo el sábado era instalar una campe, una feria, seguir subiendo la vara de la presencia y molestando a los vecinos, lo evitamos con 20 policías heridos, así que ahí no hay ninguna debilidad ni el ir para atrás, se encontraba un equilibrio razonable entre el ejercicio de la fuerza y la presencia del Estado y gente que va dispuesta a todo, que es lo que uno ve en militantes que son muy fanáticos y que están dispuestos a hacer cualquier cosa en un barrio que sin duda lo sufre y donde mantuvimos presencia y lo que vemos después del sábado es una actitud completamente distinta, diferente y bueno, y ahora la novedad del fallo del juez Gallardo que nos sorprende, no sorprende, no es que nos sorprende. Sí, nos sorprende porque siempre es lo mismo, claro. Exactamente, siempre es lo mismo. ¿Y qué van a hacer? Pero no, no me parece que hayamos retrocedido ni mucho menos hayamos demostrado debilidad. ¿Qué van a hacer con lo del juez Gallardo? ¿Van a apelar? Recusarlo, apelar, ir por todas las vías posibles, primero porque eventualmente este tipo de causas y amparos deben resolverse en otro fuero que tiene que ver con lo contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. El juez Gallardo suele desconocer la justicia de la ciudad y meterse, es un juez altamente politizado, digamos. Más allá de eso vamos a seguir teniendo presencia, vamos a seguir haciendo como ayer que intentamos evitar lo más posible el corte de calle cuando la vicepresidenta entra o sale. Vamos a seguir haciendo lo mismo que hicimos. Tener presencia de áreas blandas, si se quiere, del Estado. Limpieza, orden, espacio público, evitar que se instalen parrillas. Ayer parece medio anecdótico, pero se iban a instalar seis parripollos, digamos, donde querían empezar a vender los movimientos, sus propios pollos y molestar al barrio. Vamos a seguir levantando la vara. Cada vez que el kirchnerismo intente subir un escalón, el incumplimiento de la norma y la ley, nosotros vamos a subir dos escalones, la presencia, el orden público, porque es un rol que no vamos a delegar, no vamos a abandonar ese rol en la ciudad. A ver, estoy viendo en estos momentos gran cantidad de móviles de la Policía Federal ahí en la cuadra de Cristina, ya apostados. Bienvenidos. Si el Gobierno Nacional quiere ayudar a tener presencia, a ordenar, si lo que van a hacer es cuidar el barrio, proteger el desorden, bienvenida a la Fuerza Federal. En otros lados hemos coordinado en algunas oportunidades operativos y lo natural sería que podamos trabajar en conjunto. Así que, de nuevo, si las Fuerzas Federales, además de la custodia natural que tienen respecto a la vicepresidenta, ayudan a que no haya corte de calles, ayudan al orden público, a que se respete a los vecinos del barrio, bienvenida a todas las fuerzas que quieran ayudar. Jorge, recién hablaba con Patricia Bullrich y ella dice, ¿por qué negociaron? ¿Cómo vas a negociar con alguien que no respeta los pactos? ¿Por qué negociaron el sábado? Yo no negocio. Yo no negocio. Tengo acuerdos en un momento crítico, donde el objetivo principal, el sábado, con 7.000 personas instaladas ahí y la policía, después de enfrentamientos físicos, donde hubo heridos, era que se retiren a casa sin que haya muertos. Para mí eso se cumplió y fue un éxito. ¿Pero por qué? ¿Que Cristina buscaba muertos? Yo creo que cuando uno tiene una movilización de ese tipo y hay fanáticos adentro después de enfrentamientos físicos como hubo y podría haber habido un muerto. No solo de manifestantes o policías, de algún vecino. Imaginemos que a algún delirante se le ocurra tirar una molotov o agredir a un vecino que pasa o tirar un piedrazo hacia adentro. No, hubiera sido un desastre. Igualmente fue un desastre. Hubo sangre. Fue un desastre. 20 policías, ahí le rompieron la cabeza, ¿no? Sí, de hecho ayer estuvimos con uno de ellos, con Diego Ortiz, uno de los comisarios. Estuvimos hablando con la policía, con la fuerza, dándoles nuestro apoyo. Que sepan que estamos con ellos, porque hicieron una tarea excepcional. Es muy difícil aguantar esa cantidad de gente en un lugar tan difícil, pero además cuando son permanentemente agredidos por funcionarios, gente de rango, ministros, intendentes, diputados, que van ahí a incumplir la norma y la ley. Hablando de diputados, ¿se sabe quién es el policía que insultó a Máximo Kirchner? No todavía, porque ni siquiera sabemos si fue exactamente un policía. Está en investigación. Hay un audio, ¿no? En sumario. Hay un audio, pero no sabemos todavía de quién es. Ah, ok. Hay un audio que agrede, hay que investigarlo bien. Si hubiera habido algo de eso, como hacemos siempre, sancionaremos a quien lo hizo. Pero también hay que entender que todos los que quisieron entrar y salir a lo largo del día a visitar a la vicepresidenta lo pudieron hacer. La vicepresidenta no está afectada en su libertad de moverse. Entra y sale cuando quiere. De hecho, su custodia, si quiere, quería inclusive en ese momento con las vallas entrar y salir, lo podían hacer. Muchos funcionarios entraron. Lo que hubo en un momento fue el diputado Máximo Kirchner quiso no solo entrar él, ser la punta de lanza de otros que querían avanzar. Violentamente contra la policía, eso es. Exactamente. Y la verdad es que los que tenemos una responsabilidad institucional, además del orgullo y el cargo que tenemos, tenemos que respetar la norma y la ley más que nadie. O deberíamos. Sobre todo en momentos tan críticos, cuando hay enfrentamiento físico. Pero bueno, es una metodología habitual en el kirchnerismo. Sí. Escuché del kirchnerismo ayer que lo que hicieron ustedes como gobierno de la ciudad es produjeron un Martín García el sábado. Bueno, el kirchnerismo siempre relata, toma escenas del pasado que le gustan y hacer banderas. Lo cierto es que nosotros queremos que el barrio ese pueda vivir en paz. La vicepresidenta decidió vivir ahí. Ellos detestan a la ciudad, agreden a la gente a la que le va más o menos bien y es independiente y libre, pero eligen vivir en la ciudad y en el barrio más cheto de la ciudad. Es raro porque nos agreden, la persiguen, quieren romper esta ciudad de manera permanente y que eligen vivir acá. E insisto, no en un barrio popular. Deciden vivir en el barrio más cheto. Bueno, después ellos construyen su épica, sus relatos, sus mentiras. Lo cierto es que nosotros vamos a seguir teniendo presencia. Si se suma la Policía Federal a ayudar en esa presencia, encantado, pero nuestra responsabilidad de brindar seguridad en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, no la vamos a relegar ni vamos a renunciar a eso. Jorge, le agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Jorge Macri, el Ministro de Gobierno.